Hola, 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 buenos días chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? Yo estoy muy bien aquí para empezar una nueva clase. Esta vez nos toca nuestra clase de ciencia y tecnología. Y el tema es el aparato respiratorio. Acá tengo una maqueta, miren, Pepito nos va a mostrar el aparato respiratorio. Hemos hecho aquí su nariz, su boquita, sus tráqueas, sus bronquios y los pulmones. Ahora se los voy a explicar bien, muy bien. Primero vamos a cantar una linda canción para ponernos en movimiento. Mis manitas son traviesas, le gusta jugar. Una sube y otra baja, una baja y otra sube y ven a comenzar. Mis manitas son traviesas, le gusta jugar. Una sube y otra baja y otra sube y otra baja y vuelven a comenzar. Muy bien chicos, con mis manos puedo hacer muchas cosas. Puedo golpear, puedo chasquear, puedo aplaudir, puedo cortar, puedo acariciar, puedo escribir, puedo pintar, colorear. Uy, mis manos son muy útiles. Esta es mi mano derecha, para allá. Y esta es mi otra mano que la vamos a ver después. Es mi mano izquierda. Muy bien chicos, ya hemos saludado a Jesucito de nuestra primera clase. Y ahora vamos a ver cómo está el día. Vamos a ver, Ventanita. Ventanita, ¿cómo es el día? Vamos a preguntar a la señora nube, ¿ya? La señora nube ha tapado el sol. La señora nube ha tapado el sol. Y el sol está molesto. La señora nube se va retirando. La señora nube se va retirando. Y el sol está contento. ¡Ja, ja, ja! Y el sol está contento. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lindo! El solcito está contento. ¿Por qué la señora nube se va? ¿Por qué está haciendo frío? Miren, yo estoy con mi casaquita muy tempranito. Hace mucho frío. ¿No? Hace mucho frío. Uy, qué frío que tengo. Ya, vamos a hacer unos ejercicios. Y aquí, aquí, he traído. Uy, ¿se acuerdan que jugamos con nuestra cajita? ¡Qué bonito, ¿no chicos? Miren, yo he traído acá un juego que van a simular los pulmones. Nosotros, las personas, respiramos por la nariz. Así. Inhala. Exhala. Exhala es botar. Inhala. Exhala. Inhala. Nosotros respiramos el oxígeno. Entra por, aquí están, respiramos a través de esos dos huequitos. Se llaman orificios nasales. Acá tenemos dos huequitos. Mira, agárrate los dos huequitos y entra el aire, entra por tu nariz. Ahí está por la nariz, con unos tubitos. Y pasa por la tráquea. Se va a los bronquios, que está acá. A un pulmón y al otro pulmón. Pulmón derecho, pulmón izquierdo. Entonces, ¿cómo llegará el aire a nuestro cuerpo? Sí, cuando llegue el aire. A ver, sí. Respiramos. Sí. Y nuestros pulmones, ya son flacos. Y cuando botamos, se hinchan. Botamos todo lo que no nos sirve. Aquí les voy a mostrar, antes de enseñarles mis pulmones, les voy a enseñar mi cajita. Miren cuánto aire tenemos en el cuerpo. Aquí está la pelotita. Yo la voy a poner acá. Y la voy a soplar. A ver, vamos a ver. Vamos a soplar la pelotita. Y la pelotita se mueve. Con tanto aire, ustedes lo van a hacer en su casa. Miren, la pelotita se mueve. Se mueve la pelotita. Sí. Y ahora aquí lo tengo aquí. He hecho con dos cañitas. Ahí están, con dos cañitas. Y con dos globos. Estos van a ser mis pulmones. Vamos a ver cómo se inflan nuestros pulmones. A ver, aquí vamos a... Inhalamos. Y ahora botamos el aire. Botamos el aire. Así se llenan nuestros pulmones. Aquí se llenan nuestros pulmones. Se llenan de aire. Y cuando botamos, botamos lo que no nos sirve, lo que el cuerpo no quiere. Botamos el dióxido de carbón. Todos botamos lo que el cuerpo no necesita. Respiramos el aire puro. Por eso que tenemos que estar así en contacto con la naturaleza. A ver, una más, ¿ya? Ustedes también se pueden hacer. Son dos cañitas con dos globos. Los ponen con cinta de... Cinta de embalaje de puesto yo. Y podemos jugar. A ver, mamá, voy a jugar el sistema respiratorio. A ver cómo se inflan mis pulmones. Mis pulmones. Ay, ahí está mis pulmones. ¡Qué lindo! Me gusta jugar, me gusta jugar. Porque yo tengo que respirar aire puro. Sí, porque hay cosas que nos dañan nuestros pulmones. Por ejemplo, la contaminación. Los humos de los carros. De las fábricas. O cuando alguien está fumando por ahí. Está fumando por ahí. Y entonces... Ay, no, no hay que oler el humo. Porque si no, nuestros pulmones se van a poner marroncitos. Aquí está. Entra por la nariz. Pasa por la tráquea. Se va a los bronquios. Y luego llega a los pulmones. Y luego exhalamos. Cuando exhalamos, podemos botar por la boca. ¡Vamos! Ahí está. Muy bien, chicos. Entonces yo les voy a mostrar un videíto bien bonito para que les explique bien cómo funciona nuestro sistema respiratorio. Muy bien, chicos. Aquí tenemos el video del sistema respiratorio. Vamos a ver cómo vamos respirando. Cómo respiran aire los pulmones. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Mira los pulmones cómo se van entonando. Pulmones, son muchos pulmones. Sí, sí. Inhala, pulmones a ronda, deshala. Pulmones a chica. Sofra un poco y dale aire a los pulmones. ¡Ya somos pulmones! Inhala y exhala. Sí, chica. ¡Inhala y exhala! Muy bien, chicos. Ahí están nuestros pulmones. ¡Qué lindo! ¿Vieron cómo nuestros pulmones inhalan y exhalan? Sí. Nosotros inhalamos el aire puro. Y botamos entre nuestro cuerpo, así por nuestra nariz. Aquí entra, se va por la tráquea, los bronquios y a los pulmones. Y los pulmones que están aquí, miren qué bonito de chavar. Están en pulmones, están en los jariolos y recibe todo lo que nuestro cuerpo necesita. Y si no lo necesita, lo botamos, lo exhalamos por la boca. También, miren, tapense en la boca, vamos a inhalar y exhalar por la nariz. También hay que aprender a respirar, porque nuestro diafragma que está abajo de los pulmones, los impulsa, si los empuja. Muy bien, chicos. ¡Qué lindo! Y esto me encantó. Me encantó. Ahora vamos a ver nosotros nuestro PPT. Aquí está, chicos. Vamos a ver nuestro PPT. Aquí está el sistema respiratorio. ¡Tarán! El sistema respiratorio. Vamos a ver cómo nuestro cuerpo es capaz de hacer una respiración. ¡Excelente! Vamos a poner aquí la pantalla completa para que ustedes lo puedan ver mejor. Sí, ya está. Muy bien, ahí está nuestro colegio San Newton de Benincarín y Acayau. ¡Y su mis holguita! ¡Tarán! Muy bien, vamos a ir a la siguiente imagen. Aquí está el sistema respiratorio. Tenemos, vamos a poner la foto de la mis holguita para poder explicarle, porque si no, no nos podemos ver. Muy bien, aquí el niño está respirando por la nariz, ahí está la faringe, entra por la tráquea, los bronquios y llega a los pulmones. ¡Ese es nuestra área de ciencia y tecnología! ¡Tarán! Aquí también tenemos un niño que está, miren, ya no se ve el sistema digestivo, ni el sistema circulatorio, el corazón. Lo hemos separado para que ustedes puedan aprender los pulmones. Aquí están los pulmones. Muy bien, ahí están con los alveolos y aquí al costadillo también está el niñito. ¿Por dónde entra? ¿Por dónde entra el aire? ¿Por dónde entra el aire? ¿Por dónde? ¡No escucho! El aire va a entrar por aquí, a ver, por la nariz. Ahí está, entra por la nariz, sigues en el caminito, entra por la nariz. También cuando no pueden respirar, algunos no pueden respirar, les va a entrar por la boga cuando están malitos. Se va aquí por los bronquios, al pulmón derecho, al pulmón izquierdo y luego exhalan. Bota todo, bota todo, regresa o por la nariz o también regresa por la boca. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, vamos a ver, aquí. Aquí está, aquí está, escape y nos vamos a la siguiente diapositiva. Aquí está la tráquea, ahí está la tráquea, están los dos bronquios, ahí está, los pulmones, miren como esas ramitas son, por ahí están los alveolos. Entra por la nariz y también puede entrar por la boca o eliminan también el aire por la boca. Ahí están nuestros pulmones, pulmón derecho y pulmón izquierdo. Tienen que cuidar mucho, mucho, mucho. ¿Qué medidas tenemos que tener para cuidar nuestro sistema respiratorio? Para no enfermarnos de la gripe, de la tos, ¿no? A ver, vamos a ver, primero lavarnos las manos. Mucho, lavarnos bien las manos, así, vuelta y vuelta las manos a cada rato, con mucha frecuencia. Luego si estornudamos, tenemos que taparnos así con el bracito, así, ¿no? O si tosemos también, nos tapamos, ¿no? No debemos de toser así, porque salpica todo y de repente podemos contagiar si estamos con la gripe, ¿cierto? Entonces, tenemos que poner nuestro antebrazo. ¡Ah, chis! También tenemos que abrigarnos. Miren, yo estoy bien abrigadita. Abrigadita, abrigarnos bien cuando está cambiando el clima, hay que abrigarnos. Hay que salir así con polito, delgadito, porque ya está corriendo aire. También tenemos que, cuando nosotros comemos, cuando comemos, por ejemplo, yo como una... Aquí está mi manzana que me han regalado por el día del maestro. Mire, mi manzana, me da pena comérmela porque está tan brillosa. A ver, si yo voy a comer mi fruta, voy a comer mi fruta, no le digo a mi hermanito, ¿quieres un poquito? O a mi primo, o a mi compañero, o a mi mamá, no. Los alimentos son para uno. Tú comes y es para ti. No puedes permitir que otra persona coma tu mismo alimento. No, no, no. Ni tampoco si está caliente. A ver, voy a probar, hijito, si está caliente. No, 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 no. Cada uno con su cubierto, cada uno con su plato, cada uno con su comida. No hay que compartir, no hay que compartir los alimentos, el mismo alimento con otras personas. Sí podemos compartir la misma comida, claro, pero cada uno con su platito y que otro no muerda de lo que tú estás comiendo. Sí, nada, ni tampoco las bebidas. Si voy a tomar una gaseosa, o perdón, un juguito, me sirvo en un vasito. A ver, préstame tu vaso, en el mismo vaso. No, 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 no. Cada uno con su vaso. Chicos, también tenemos que usar el gel. ¿Dónde está mi gel? Aquí está mi gel. Oye, hay poquito ya mi gel. Aquí está el gel antibacterial. Ahí está, me echo un poquito de gel. Muy bien, aquí siempre lo tengo. Inhala, muy bien, y me echo el gel antibacterial para que se vayan todas las bacterias. Y tenemos que comer muchas frutas y verduras para estar muy bien y nuestro cuerpo tenga muchas defensas. ¿Qué más? No tener la casa muy cerrada. Hay que abrir la ventanita, tampoco no toda la ventana, hay que abrir un poco para que se ventile, para que entre un poco de aire, ¿ya? Hay algunos que tienen su patiecito, así como yo, tengo mi patiecito, mira aquí estoy mi patiecito, qué bonito mi patiecito, me entra aire, ¿no? Tiene que entrar el aire. Muy bien, hay que ventilar la casa. No salgas, no, no salgas de casa. Mira, si tú crees, si tú te sientes un poquito mal, estoy con fiebre, vamos hijito a la tienda a comprar, no, mami, siento mal, no tiene mi cabecita, estoy con fiebre, tengo frío. No, si estás malito, mejor no salgas de tu casita, quédate en tu camita, así abrigadito, ¿sí? Y recuerda también que tienes que ir al médico, sí, tienes que ir al doctor y te pondrán una carita feliz. Sí, miren aquí al cosadito, una carita feliz si cumples con todo ello. Muy bien. Y aquí tenemos algunos juegos, miren, yo he hecho este de acá de las cañitas, aquí está, el niñito lo ha hecho con unas bolsitas, también se puede hacer con unas bolsitas. Y aquí es el soplo de la pelotita. A ver, vamos a ver, no voy a poder usar mis cañitas porque ya hice mi sistema respiratorio, pero lo que puedo hacer es con mi, a ver, vamos a ver si se puede ya, chicos. A ver, voy a poner aquí. A ver, vamos a ver, ¡trúntalo! Muy bien, aquí voy a poner y voy a soplar. Voy a soplar. Tiene que ser adentro. ¡No, no logré empujar, no logré empujar, muy bien! Sale perfecto con una cañita, pueden hacer un caminito así como este caminito, miren como ese caminito y la bolita va a ir avanzando, avanzando, avanzando. Y también puedo jugar a hacer mi sistema respiratorio y cuántas cosas lindas podemos hacer. Con bolsitas también se puede hacer, no solamente con globos. Muy bien, recuerden también que tenemos que hacer ejercicios, muchos ejercicios, muchos ejercicios para mantener nuestro cuerpo saludable y poder respirar un aire puro, puro, puro. Muy bien, chicos, entonces, aquí les voy a presentar la tareita. Es bien sencilla. Yo sí les estoy poniendo el PDF y también se los he mandado, se los he mandado en el WhatsApp. ¿Sí? A la mamita le van a decir que se lo impriman. Dice, pega bolitas de papel crepe en los pulmones. Ahí están los pulmones bien chiquitos, tienen que ser poquitas bolitas y pegarlas ahí en los dos pulmones. Ahí está. Muy bien, chicos. Y colorín, colorín, colorado, esta clase se ha terminado. Muy bien, chicos, y nos vemos hasta la próxima clase. Adiós. 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 Adiós.